No me preguntes quién es Mike Brown, solo mira al espejo. Cruzó el Atlántico, nos dividieron en la española y se resignificó en las carencias del idioma inglés y las democracias esclavistas. La autoridad moral se ausente en varias direcciones, ellos, aquellos, los mismos, terrorismo sistémico, exterminio, deshumanización, animalización, cosificación. Esta película tiene por nombre colonialismo interno. Nunca hemos sido parte de sus proyectos de nación. Acuérdate de Ferguson a Gaza y Diabrio en frente de tu casa. Recién destazaron al Chiqui en la zona 3 de Guatemala. Los creyos latinoamericanistas se jactan de haber creado el melting pot perfecto, glorificando el mestizaje. Ellos no tuvieron segregación. Legislaron por el contrario un sistema de estratificación racial silente, encubierto de closet, de culto al autodesprecio. De políticas raciales de mierda no se salva ningún soviet caribeño. Ellos viven con la mente en Praga y no les gustan los prietos. Te lo digo en voz baja porque es secreto. No me preguntes quién es Mike Brown si no abrazas el pelo duro de tu abuela. Obama, placebo, con Hillary, relevo, negros de casa, voceros del dueño del juego. No me preguntes quién es Mike Brown si eres esa hija de puta blanca con dreadlocks que recoge la bolsa cada que paso a su lado. Si eres el asimilacionista que rinde pleitesía a la suburbia por diseño. Aquí no hay buenos días porque aquí sigo comiendo con las manos y orgullo a mi plato grande de sandía. Pago cuentas sufriendo cada fin de mes pa' llegar safe a mi cita con la renta. ¿Cómo responder con sonrisas a sus agresiones sangrientas? I have my new J's. I'm fucking fly. I'm beautiful. I deserve it. Nuestro cuerpo le cambia el contexto. Por favor no me preguntes por qué. Déjame respirar. Dale un break al asco y paga las reparaciones que nos debes. Seguimos siendo ciervos en esta tienda de raya. Siglos de saqueo y abuso. Acabas de legitimar nuestra defensa propia. Visibilidad no es empoderamiento. No te olvides. Esto no es un conflicto. No es desobediencia civil. Que estoy cansado de tu discurso infantil. Esto es un holocausto, genocidio, una cacería desenfadada contra la melanina y siglos de su descendencia. Y la resistencia se efectúa a través de procesos complementarios. Asume tu posición que la neutralidad y la apatía siempre se traducen en puntos al casicazgo. ¿Quién es Mike Brown? Somos miles. Mira al espejo mil veces y luego diles, somos miles.